¿Qué es la Secretaría de Salud Departamental? Este servicio vamos a prestar, hay un recurso humano profesional lleno de humanismo para atendernos, no como usuarios, sino como seres humanos, como unos pacientes dignos de un buen servicio. Este es uno de los mejores centros de salud a nivel departamental para poblaciones como esta que vamos a atender para un nivel 1, para una red hospitalaria pública de primer nivel, como lo ha dicho nuestra Secretaría de Salud Departamental. La dotación es de buena calidad, las camillas, todo el personal. Hoy estamos diciéndole a la Comuna 5, la Nevada, el Divino Niño, que son muy importantes para nosotros. Y esta obra es de ustedes, cuídanla, quiéranla y aprópiense de ella. Vamos a respetar los espacios públicos también y vamos a cuidar esta infraestructura en salud. Valledupar avanza en salud.